Hola, bienvenidos a nuestra sección de Cultura y Entretenimiento. Hoy lunes iniciamos esta semana recordándoles a todos los clientes de las oficinas de Claro ubicadas en Diagonal al Matachito del Paraguas que continúan atendiendo en su horario habitual de lunes a sábado. Datos Móviles en Línea agradece sus manifestaciones de apoyo y afecto durante esta difícil prueba para nuestra empresa y su recurso humano. Nos complace anunciarle a nuestros clientes que reabrimos nuestras puertas para brindar una experiencia innovadora en telefonía móvil a todos los usuarios. Continuamos con nuestro gran esfuerzo en cumplir con todos los protocolos de bioseguridad para evitar cualquier propagación del virus COVID-19. Por tal motivo, les solicitamos hacer uso del tapabocas, tener el distanciamiento social y salir en horario de pico y cédula. Estamos autorizados por las autoridades de salud y reiniciamos actividades. Horarios de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 y 30 de la tarde y de 2 a 6 de la tarde. El Festival de Cine de Venecia llega a su versión número 77 y hay dos películas colombianas que van a participar en este importante festival que de hecho son las dos únicas representaciones de Latinoamérica en sus categorías. El Festival de Cine número 77 de Venecia se llevará a cabo entre el 2 y el 12 de septiembre. Anunció su selección oficial de las películas. El cortometraje colombiano Entre Tú y Milagros y la coproducción del largometraje Selva Trágica hacen parte del evento. En la sección oficial Horizontes, la cual está dedicada a resaltar las nuevas corrientes expresivas y vanguardistas en los diversos creadores, participan los dos representantes colombianos. En la sección de largometrajes está el estreno musical de Selva Trágica, el quinto largometraje de la directora mexicana Julen Olaiza. La película es una producción de Malacosa Cine y varios lobos de México, la coproducción con Manny Films de Francia y Contravía Films de Colombia, que cuenta con la dirección de fotografía de la colombiana Sofía Olloni. En la selva trágica en 1920, en la profunda selva maya, un grupo de mexicanos trabajadores del chicle cruzan su camino con Agnes, una misteriosa joven beliceña. Su presencia provoca tensión entre los hombres, avivando sus fantasías y deseos. Con vigor renovado, enfrentan su destino sin darse cuenta de que han despertado a las Tabay, una antigua leyenda que acecha desde el corazón de la selva. El segundo representante colombiano es el largometraje Entre Tú y Milagros, de Marina Zafón, directora y guionista colombiana que ha dirigido cortometrajes en Marruecos, Estados Unidos y Colombia. Sus cortos han estado en festivales como el Festival Internacional de Cine de Cartagena de India Fitchy. Entre Tú y Milagros es uno de los cortometrajes seleccionados para el catálogo de cortos colombianos, Fresh Vol. 2. En la película Milagros, a sus 15 años, sigue buscando desesperadamente la aprobación y el amor de su madre. Este verano, un encuentro inesperado con la muerte desencadena una catarsis en ella, que pone en duda la relación con su madre y su propia existencia. Terminamos así nuestra sección. Gracias a ustedes por acompañarnos hasta el final. Nos vemos mañana con más de Cultura y Entretenimiento. ¡Gracias! ¡Gracias!